Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Les voy a leer el libro de los tres cerditos. Autor James, presentado por Juliana García. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día el mayor. Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella, cada vez que el lobo aparezca por aquí. A los otros dos les pareció muy buena la idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utiliza. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno la hiciera de lo que quisiese. El más pequeño optó por utilizar paja para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja, y tampoco le llevaría mucho tiempo hacerlo. Pero el mayor pensó que, aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además, así podré hacer una chimenea con la que calentarme en invierno, pensó el cerdito. Cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada uno a la suya, y entonces apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta. Anda cerdito, sé bueno y déjame entrar. ¡No! ¡Eso ni pensarlo! Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré. Y el lobo empezó a soplar y a estornudar. La débil caza acabó viniendo hacia abajo, pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano Median, que estaba hecha de madera. Anda cerdito, sé bueno y déjame entrar. ¡No! ¡Eso ni pensarlo! Dijeron los dos cerditos. Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré. El lobo empezó a soplar y a estornudar. Y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzo para derribar la casa, al final la madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento y así que sopló... ¡Ah! 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 y sopló con todas sus fuerzas. Pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poquito. Dentro, los tres cerditos celebraban la resistencia de la casa, de su hermano, y cantaban alegres ¡Sí, por fin, nos libramos del lobo! ¡Sí, por fin, nos libramos del lobo! Por haberse librado del lobo ¿Quién teme al lobo feroz? ¡No, no, no! Fuera el lobo continuaba soplando en vano Cada vez más enfadado, hasta que decidió parar para descansar Y entonces, reparó en que la casa tenía una chimenea ¡Ja, pensaban que de mí iban a librarse! Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres Pero los cerditos lo oyeron, y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña Y pusieron a fuego un gran caldero con agua Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo Y se pegó tal quemazo, que salió gritando de la casa Y no volvió a comer cerditos en una larga temporada ¡Fin! ¡Gracias! ¡Gracias!